¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer un ejercicio de xilófono que hice en la audición. Se llama Danza Húngara número 5. Es el 18 de la página 77 del método de percusión volumen 4 de Michael Jensen. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.